Si elegiste el canto Si elegiste el camino que no viene hacia mi No te guardo rencor, te puedes ir Si te pases tu vida ya no te impediré También tengo mi orgullo, no me humillaré Pues ya me cansé de rogar y rogar Es el solo yo el que tenga que aflojar Pues ya me cansé de rogar y rogar Es el solo yo el que tenga que aflojar Música Si no llené tus noches perdóname no ser Te juro te entregué todo lo que hay en mi Si la distancia es grande para que ella insistir Total el puente queda y el río se va Así te marchas hoy, así me quedo yo Si se rompió el amor, lo retacias de tú Así te marchas hoy, así me quedo yo Si se rompió el amor, lo retacias de tú Música 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 Música